Yo estaba en una cala de Mallorca con todos mis amigos y justo nada más entrar me quedé sin batería y salían en media hora las notas llegaban al colegio y dije bueno a mí me ha salido muy bien tampoco tengo tanta prisa ya las veré cuando llegue al hotel y claro mi padre me estaba llamando como un loco pero no tenía batería y no podía contactar con él y hasta que no llamó a una amiga y enseguida la otra amiga que estaba en otra cala vino a por mí y nada llamamos las dos a mi padre me enteré y fuimos corriendo a coger un taxi porque tenía que mandar un vídeo antena 3 y yo estaba en shock y nada o sea es que no tuve ni tiempo para asimilarlo fue corriendo irse al hotel y mandar un vídeo pues la verdad es que ha sido el esfuerzo de cada día llevarlo todo al día hacer los deberes y nada porque después de estudiar para la tercera evaluación que ya iba toda la materia los finales y todo es que el selectivo fue un repaso pues yo yo desde siempre ya ya decía que quería ser ingeniera la verdad llevo viniendo aquí al poli desde pues eso desde la guardería y después a la escuela de estivo y siempre para mí estudiar en el politécnico es como un sueño y las matemáticas me encantan y las ciencias en general también así que yo en la opción de salud no me encontraba no no creía que tenía y la vocación así que ingeniería fue mi opción como no tengo una vocación muy clara y ingeniería industrial ofrece unas posibilidades amplísimas y tienes muchas ramas y creo que ingeniería industrial es la mejor opción porque ya una vez entre ya ya veré que es lo que de verdad me gusta sí que me llama mucho la atención las energías renovables y me gustaría pues en un futuro dedicarme a eso y mejorar y aportar mi granito harina sé que va a ser un cambio porque llevo en el mismo colegio de los tres años es un colegio así muy pequeño muy familiar que nos conocemos todos y esta nueva etapa me va a permitir conocer un montón de gente pues pues muy muy diversa y también creo que va a ser una oportunidad para aprender y desarrollarme como persona también y